Gracias, Félix. Esta tarde se reportó otro repunte significativo de casos de COVID-19 en el Condado Nueces. 110 casos nuevos fueron reportados, lo que aumenta la cifra total a más de 25,600 casos. Casi 23,000 pacientes se han recuperado, pero 124 siguen hospitalizados. Lamentablemente, hoy también se reportó una muerte. La víctima fue un hombre de 60 años de edad. El Condado Nueces ahora cuenta con 503 muertes por COVID-19.